¡Así que suéltale maestro! ¡Sapo tu lomba! ¡Lyukanji! ¡Machi! ¡Arobación musical! ¡Shayari! ¡Banz! ¡Muy la gana! ¡Suelte! ¡Kushi Kushi! ¡Kushuki! ¡Pamito, paliquita! ¡Hil no cunda! ¡Muy, dijericu! ¡Kushi Kushi! ¡Kushi Kushi! ¡Kushi Kushi! ¡Kushi Kushi! ¡Kushi Kushi! ¡Kushi Kushi! ¡Sapotrase! ¡Ano damos nuestro cabal! ¡Kui, kui, kui! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, guacias! ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!